Hola, somos estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. Tres estudiantes universitarios de muchos que queremos cambiar el Perú. Estudiantes de todo el país, de diferentes ciudades, con diferentes costumbres e ideas. Nos unimos estos tres días en el CAI universitario para que juntos 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 sentemos las bases de la sociedad en la que queremos vivir los próximos 100 años. Creemos en el cambio. Creemos que es momento de confiar en nuestra generación. Porque hay algo que nos une a todos. Y es que todos, sin excepción, queremos un país mejor. Queremos un país mejor. Queremos un país mejor.